No, no, es que va a estar. Joder, que horror. ¡Ey! Tenemos un curso. Cuarenta. Dos. Trescientas. Diecin... Trescientos. Cuatrocientas. Tan rápido. Trescientos. Ochenta. Deja de contar. ¡Saluda! Hola. Bienvenidos al concierto de mi mami. Es que aquí uno tiene que ser recursivo. Como sea hay que ser recursivo, tengo mi super presentador oficial. No había mucho presupuesto. Así que pues le tocó a Max ser el presentador oficial de mi super evento. Hola. ¿Cómo están? Primero que nada les enseño este letrerito que hizo Max. Quería saludarlos. Él escribió hola. Obviamente la primera vez que lo hizo, lo hizo sin H. Y mi hijo se encargó de hacer la super decoración. Trajo su mini guitarra. Trajo su dinosaurio. Uno de los dinosaurios. Trajo sus conchas, sus piedras. Y pues él ya dice que ya trabaja en esto. Sin ningún problema. Hola. Ahora sí empieza a saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Hola Henry. Henry, Jana, Max, Osita. Hola Diego. ¿Estás mal encerrado? Bueno. Nos toca estar encerrados a todos. Hola, mi niño divino. Walter. Mireya. Mireya y Mercy. Muchos besos hasta Machala. Gracias por conectarse. Qué bonito. Uy, ¿qué dice aquí? Si en algún momento me desconecto, disculpen. No soy muy hábil con estas cosas de la tecnología. Bueno. Entonces. Muchas gracias por conectarse. Aquí estamos. Ya somos algunos artistas. Son algunos artistas los que han pasado durante todos estos días aquí en la página de Coavisa. Que nos ha invitado a ser parte de esto. Y también ayudar con dar una mano sin dar una mano con esta fundación. Que los invito a que sean parte de este movimiento. Que ayuda con kits de alimentos para la gente que está en una situación sumamente vulnerable. Se llama dar una mano sin dar una mano. Pero yo les voy a dar el link exacto de la fundación. Y también, pues por supuesto, saben que cuando puedas... Me están diciendo qué tengo que hacer. Que tengo que poner un comentario aquí. Tengo que escribir quién soy. Espérame un ratito que aquí me comen la tecnología. Entonces, voy a escribir aquí un comentario. Soy Pamela Cortés. Así creo que tengo que escribir. Eso es lo que estoy entendiendo. Y les pongo a mí... Pamela... Ay, no me sé mi dirección. Creo que es guión bajo Cortés. Ah... Ahí está. No sé. ¿Era así? ¿Cómo se hace? Ah, Franklin me va a matar. Tengo que fijar un comentario. ¿Cómo se fija un comentario? ¿Qué? Estas banalidades me... Me matan. Pero bueno. Lo intento. Veamos. ¿Cómo se fija un comentario? ¿Alguien me puede explicar? Hola, Lisette. Hola, Luis. Desde la tacunga. Muchos besos hasta la tacunga. Ah, Denise. Tienes que anclar el mensaje. ¿Y cómo anclo el mensaje? Ah, Franklin. Lo fijas aplastando con el dedo... Aplasto con el dedo la pantalla. Y... ¿No? O aplasto con el dedo donde se escribe. No. O aplasto lo que escribí. Son muy bestia. Perdonen, perdonen. Ya voy a empezar a... Conversar en serio y a... Creo que aplasto esto. Fijar con... Lo logramos, señores. Gracias por su paciencia. Y disculpen, disculpen. Entonces. Ahora sí. Saludando a toda la gente bella. Do, do blanco. Do blanco va a cantar el día lunes. Aquí en la transmisión de Equavisa. Va a tener su live el día lunes. Do blanco. Originalmente lo iba a hacer este sábado. Pero lo cambiaron para el lunes. Para que estén pendientes de Do blanco. Que está por aquí escribiendo. Para que la sigan también. Por ahí me pidieron Cristales Rotos. Carlos. Alfredo Pincai. Liz. Hola Liz. Bueno, pues a toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Qué les puedo decir? Creo que ya fuera de toda esta broma de la tecnología y la cuestión. Estamos pasando momentos muy difíciles. En todo el mundo. En Ecuador y en el mundo entero. En todas partes. De distintas formas lo estamos viviendo todos. Y yo creo que tenemos que buscar la forma de ser responsables con lo que está pasando. Ser responsables desde nuestro punto. Desde nuestras posibilidades. ¿Yo qué puedo hacer desde mi hogar? Si yo no puedo salir. ¿De qué forma puedo ayudar? Involucrarme con alguien. Con mi país. Con la gente que lo necesita. Con los doctores. Con los policías. Con los militares. Con el bombero. Con la gente de aseo. La gente de los supermercados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien? Eso es creo que una de las cosas más importantes. Coavisa está ayudando a la gente a dar una mano sin dar la mano. Ya les voy a escribir más tarde el link. O se los voy a decir. Para que se metan a esta página y puedan donar kits de alimento para gente que está en una situación sumamente vulnerable. Vamos a probar. Quiero probar cómo suena la musiquita. Cómo está. A ver qué me cuentan. ¿Cómo empezamos? ¿Cantamos una canción? ¿Qué será? Cantemos un bolerito como para abrir. ¿Les parece un bolero? ¿Historia de un amor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Nadie me contesta? ¿O sí me contestan? ¿No me contestan? ¿Nadie me quiere contestar? Sí. Supongo que los brazositos son sí. Veamos. ¿Por qué me contestan? 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 Gracias. 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 Viviana, muchas gracias. Bueno, creo que tener una ventana para hablar es importante. Es importante también decir algo, compartir algo. Yo creo que últimamente se nota el resentimiento que cargamos muchos hacia distintas áreas, hacia distintas personas. Se nos está notando este resentimiento y creo que es importante que nosotros intentemos trabajar desde el fondo de nuestro corazón. Como sociedad tenemos que mejorar y no ser tan resentidos con las cosas que están pasando. Si alguien está haciendo bien, no lo critiques. Si alguien está ayudando, no lo critiques. No le busques la quinta pata. Aplaude. Y si tienes una mejor propuesta, hazlo. 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 Muévete. Ayuda. Pero no reclamen. No reclamemos tanto. No critiquemos tanto. Hagamos las cosas. Ayudémonos. Aportemos. Seamos un gran equipo. Seamos un gran equipo. Estamos todos pasándola mal. De diferentes formas. Nosotros, tal vez, los músicos estamos intentando a través de la música, a través de nuestras canciones, estamos intentando tener este tipo de catarsis y de soltar esta angustia, este dolor, esta preocupación de no saber qué va a ocurrir mañana. La estamos soltando a través de la música. Y esa es nuestra forma, tal vez. Esa es mi forma de tener una catarsis. Todos podemos, de alguna forma, soltar eso sin tirarle lodo a alguien. Sin hacer daño. Sin criticar. Hace poco recibimos mucha tierra, mucho lodo. Nos criticaron muchísimo por una propuesta del Ministerio de Cultura por Juanfer. Y, pues, esa propuesta era una propuesta bastante interesante que iba dirigida a otro sector. No a nosotros los que estamos haciendo otro tipo de música y otras cosas, ¿no? Iba dirigido a gente que estaba en un estado sumamente vulnerable, pero no. Nos criticaron mucho y creo que de eso no se trata. No se trata de eso. El arte, todo. Todos juntos hacemos un mejor país. ¿Qué canción quieren cantar en sus casitas? A ver. La crítica constructiva, Beto, es muy buena la crítica constructiva. Eso aporta. A eso me refiero con aportar. No solo criticar y destrozar, sino aportar. Yo creo que esto está súper bien y que también se puede hacer esto otro día. La gente que se está moviendo, ayudarlos, aplaudirlos o simplemente hacer algo más. Uno de mis temas favoritos es Dicen. Ya voy a cantar Dicen en un ratito. Vamos a sumar, 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 sumar. Buenas tardes. Así es, así es. Estamos perdiendo mucha gente. Estamos perdiendo amigos. Estamos perdiendo familia. Todos hemos perdido ya a alguien importante. Tenemos que buscar la forma de unirnos y ser amorosos con la gente que está alrededor. Regalar una sonrisa no nos cuesta nada. Nada. Y puede que tú le cambies ese momento a alguien. Ese día se lo puedes cambiar a alguien. ¿Qué tal si cantamos muñequita? Para esas muñequitas que están en casa, esas muñequitas que tanto amamos, o algunas que ya se fueron, o otras que están aquí. Esas muñequitas que tanto amamos y que están en nuestras vidas. ¿Sí? Cantemos muñequitas. Cantemos muñequitas. Cantemos muñequitas. Cantemos muñequitas. A ver este de tu casa, sí. ¡Uuuh! Cuando creas que has ganado un espacio en esta vida Donde te sientas seguro, amado y protegido La vida te da vueltas y te caes de cabeza Solo queda agradecer que no has caído de rodillas Y te vuelves a parar con las heridas abiertas Trata de no procurar quien te cure las heridas Es mejor tomarse miel y pararse solo si no la próxima vez Muñequita, ¿cómo fue la distancia que no acaba? Muñequita, muñequita No te neges Que la vida se me acaba Y de pronto comprendiste lo que realmente vale El amor y la confianza, la amistad y la ternura Hoy te encuentras frente a un camino nuevo en esta vida Donde vas a reescribir la historia de tu vida Es el tiempo lo que marca en este mundo tan hermoso Los momentos que se dan Contigo quedarán Más amigos, más amores Que se suman o se marchan Solo queda confiar Y volver a comenzar Muñequita, muñequita Como duele La distancia Que se suman o se marchan Que se suman o se marchan Muñequita No te alejes Si queda la vida Se me acaba Oh, como duele La vida Se me acaba Bueno, querida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ay, Daniel, Daniel Páez se conectó, me encanta tu voz Me encanta tu voz también, Daniel, tú sabes, tú sabes, yo soy fan también Gracias Do Blanco, ya saben, Daniel Páez ya se presentó por Ecoavisa Y estuvo súper lindo el concierto, me conecté tarde, pero lo vi después Y el de Do Blanco va a ser el día lunes, para que no se lo pierdan Mirelita Cheza ya cantó, Sergio Sacoto ya cantó Tienen que estar pendientes de los conciertos, toda la gente va a estar por aquí Muchos artistas van a estar pasando por aquí para que los... Para distraernos un poco Todos estamos viviendo un momento muy complejo, muy difícil Y estamos intentando distraernos a ratos A nosotros nos sirve la música Y si a ustedes les ayuda de alguna forma a distraerse O a sonreír un poco, o a recordar con amor Pues, bendita sea que podemos hacer eso un poquito Hola Lisset, te mando muchos besos ¡Karen Vega! ¡Karen! Espero que pronto nos podamos ver, abrazar Pronto, pronto, pronto Más saluditos desde... El norte para Montesinaí A toda la gente de Montesinaí Un abrazo muy grande Yo nací aquí ¿Quiénes? Yo nací aquí ¿Cómo? Bueno Después que se acabe todo esto Cuando ya se pueda tener un poco de... Hay gente que me dice ¡Hay que hacer conciertos! Señores, lo de los conciertos y los eventos masivos Lo veo un poco complicado Pero... Seremos recursivos y encontraremos la forma De juntarnos, de escucharnos Sin exponernos Hay que mantener la higiene Tenemos que ser responsables Por la gente que está trabajando En los hospitales En las calles Por todos ellos Tenemos que nosotros ser responsables No salir cuando no se debe Solamente salir a los momentos que podemos salir Para lo que se puede salir Tener buena higiene Lavar las cosas afuera de la casa Cuando traen los alimentos Sacarse los zapatos Quitarse esa ropa y lavarla ¿No? Tenemos que ser responsables Depende de todos nosotros Nosotros somos... Me decía David Mi esposo me decía Somos como un submarino Y es cierto Somos todo Todo el país Es la tripulación en un submarino Y depende de nosotros De que esto se hunda O que nos mantengamos a flote Y estemos todos bien Así que todos tenemos que poner De nuestra parte A ver chicos ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? Vamos a cantar Mentira ¿Les parece mentira? ¿Sí? Bueno Vamos a cantar mentira ¿Ya? Sí Hola soy karma Vamos a cantar mentira Oh Sí, 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 sí Aquí va Ahora sí La encontré La encontré La encontré La encontré Gracias. 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 Muchas bendiciones, María Eugenia, Pabla Jalón, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias, gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias por todo su cariño, todo su amor. ¿Qué más cantamos? A ver. Por ahí leí Barquito de Papel. ¿Alguien pidió Barquito de Papel o estoy loca? Bueno, hay muchas canciones que me gustaría cantar, pero las que me gustaría cantar, me gustaría cantarlas con la banda o con los muchachos. Extraño a mi banda. Cantar así solita es otra historia. Extraño a mis muchachos, a los chicos de la banda. Cuando estemos ya, cuando ya se pueda salir un poquito y se pueda socializar un poquito más, lo vamos a hacer desde mi casa con la banda. Les prometo hacer un concierto bonito desde mis redes en algún momento. Algo muy bonito para que lo disfruten, ¿sí? Por ahí leí Barquito de Papel. En un barco de papel una carta mandaré con destino, un corazón al que siempre extrañaré. Ojalá que llegue allá donde vive mi papá. Ojalá que la recoja y la sepa interpretar. Esa carta le dirá cuánto sufro al recordar que lo quiero, que lo extraño, que por qué no vuelve ya. Ya que estoy con mi mamá, que no deja de llorar. Y yo siendo tan pequeña ya comprendo la verdad. Viaja, viaja, barquito de papel, cruza ríos, mil mares y después una estrella te guiará al destino que tú irás. Y feliz me sentiré si tú llegas al lugar. Viaja, viaja, no te detengas ya, aunque encuentres alguna tempestad. Que en un muelle esperaré que me traigas la verdad. Ojalá que si regresas me lo traigas a papá. Recordando un poquito la etapa de Paquita. Y bueno, por ahí había una persona que estaba escribiendo cosas muy feas. Y pues es alguien que le encanta escribir cochinadas. Y pues no hay que darle importancia. Ya la bloqueé. Cristales rotos. ¿Cantamos cristales rotos? Yo quiero cantar algo más lindo. Algo más tranquilito. Hay una canción que yo la escribí a Max cuando tenía en realidad muchas ganas de ser mamá. Y yo sabía, me habían dicho, los doctores todos me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos. Y pues ya me había resignado a eso. Pero escribí esta canción con ese anhelo de tener un hijo. Y la escribí pensando en un varón. No sé por qué. Y justo pues tuvimos esta gran bendición de tener a Max en nuestra vida. Esta canción, yo le digo que es la canción egoísta porque se llama Alguien Mío. Y en realidad nuestros hijos no son nuestros. Una vez que salen de nuestro cuerpo ya son del mundo. Ya son del universo. Ya no son nuestros. Son de todos. Como uno quisiera quedarse los chiquititos. Así como Mirela Cheza que tiene su preciosura ahorita conectada todo el día. Mirelita, muchos besos. Seguro que no está viendo esto Mirela porque está de mamá full time. Cantemos Alguien Mío. ¿Ya? Hoy tengo a quien querer, hoy tengo a quien amar. Pero un vacío se apodera de una extraña sensación. Y aunque intento entender, aún no logro descifrar. El vacío tan extraño en mi alma y libertad. Y aunque intento respirar, no me logro conformada. Quiero gritar, quiero gritar, quiero a alguien mío, alguien muy mío, a quien yo pueda abrazar y que en mi pecho encuentre paz. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar y que en mi pecho encuentre paz. Este es mi alguien mío, que ahora me llena todo de sus cosas, de sus dinosaurios, de su sonrisa. En esa soledad, al fondo de un rincón, encuentro un motivo que me llena de dolor. Y aunque intento respirar, no me logro conformar, quiero gritar, quiero gritar, la ruta. Quiero a alguien mío, alguien muy mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. Quiero a alguien mío, a quien yo pueda abrazar. está basado en dinosaurios, en no tener tiempo para arreglarme, bueno que en realidad ya con todo lo que sucede hoy, pensar en arreglarse y en qué me pongo y en esas banalidades no son importantes, no son importantes. Yo creo que este tiempo de estar en casa, de estar en familia nos enseña muchas cosas, nos enseña a valorar en realidad lo que tenemos, quiénes somos, qué queremos proyectar, qué queremos transmitir, qué nos queremos dar a nosotros mismos, qué nos queremos regalar, cuánto nos amamos y qué le regalamos al que está al lado, al que está enfrente, al que está ahí conectado. Gracias por conectarse. ¿Qué cantamos ahora? Tenemos Esclaves de Amor, tenemos cupo para dos canciones más y de ahí, señores, mi Pamelita Cristales Rotos, está bien, Armando tendrá que ser Cristales Rotos, listo, vamos con Cristales Rotos. Nunca más, ni una más, nunca dejes que te toque, jamás. Cansada, de esta terrible ansiedad, sigo intentando descifrar, son cristales rotos, son murmullos locos, es una tormenta quitando mi paz. No te puedo olvidar, no te volveré a escuchar, no te volveré a amar, ya no volveré a callar, como quitabas mi paz. Ahora entiendo esa luz que secaba, miedo de hablarte o dejar que ensuciaras. Cada pensamiento tierno, cada pensamiento tierno y con el roce de tu cuerpo y con tus manos deslozabas, ya lo poco que quedaba son cristales rotos. Son murmullos locos, son murmullos locos, es una tormenta quitando mi paz. No te volveré a escuchar, no te volveré a escuchar, no te volveré a amar, ya no volveré a callar, como quitabas mi paz. No te volveré a escuchar, no te volveré a escuchar, ya no volveré a hablar, ya no volveré a intentar, darte otra oportunidad. Es que no queda nada por hacer, solo tenerte en el ayer, debo intentar salir de esta ciudad, para dejarte atrás. No te volveré a escuchar, no te volveré a escuchar, ya no volveré a hablar, ya no volveré a escuchar. no 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 oh y'all no 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 oh yeah Ay Dios, me hacen cantar canciones exigidas Por ahí leí que estaba Raquel, conectada Raquel, muchos besos, Majito Mariuxi, Angelo Angelo, más tarde voy a estar en el concierto de la UTPL en Facebook En un Facebook Live a las 8 de la noche Más tardecito les pongo en mi cuenta la información para que se puedan conectar y ver este concierto Voy a estar con Israel Brito también Quiero enviarles saludos a Antoni Navarro que mañana está de cumpleaños También a las superpoderosas Al Tim Ceviche A toda la gente que está conectada Muchísimas gracias por conectarse Yo nací aquí, lo hago siempre en vivo Bueno, eh... Yo nací en este país Que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país De niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Chicos, que la mala onda de alguna gente No nos contamine a nosotros Si es que hay corruptos Si hay ladrones Si hay gente Que nos quiere amargar No dejemos Denunciemos Denunciemos Y tampoco dejemos que eso nos amargue a nosotros Aportemos a nuestro país Dejemos el regionalismo Señores Dejemos el regionalismo Porque no hay diferencia De que región es el hijo que pierde A su padre A su madre O a sus abuelos Señores Somos un solo país Y tenemos que estar unidos Unidos Todos tenemos que ayudarnos No se olviden Que pueden Hay distintas formas de ayudar Hay distintas fundaciones Esta es la fundación de María Gracia Esta es la fundación de CARE De Carla Morales Está Sobre todo Acuavisa está ayudando a dar una mano Sin dar la mano Que me parece una muy bonita campaña Hay distintas formas de ayudar De aportar Pueden donar En los supermercados En tías Que super maxi Que comisariato Hay diferentes formas de donar Con todas las marcas No debo mencionar marcas Lo sé Pero en realidad Esto es Son actos de buen corazón Y son muchas marcas Y muchas compañías Las que se están uniendo Para que nosotros podamos Ayudar de alguna forma Desde nuestros hogares Quédense en casa Pórtense bien Y cantamos una más ¿Les parece? Sí Cantamos Esteban Esteban Andrea Bombilla Divina Bueno chicos Cantamos una más Y nos vamos Ya Ya viene el noticiero Armando y Andrés Muchas gracias Pueden seguirme en mis redes Nos vemos como un movimiento Super bonito entre músicos Que es Hashtag Música desde Caleta Aunque estamos saturando Nuestras redes Estamos subiendo igual Dos, tres videos De todos nuestros panas Que hacen Duos o tríos Y queremos compartir Con ustedes música De alguna forma Todos estamos viviendo Este dolor De distintas formas Y nosotros como músicos Lo que intentamos es Entretenerlos Y distraerlos Un momento Llevándoles algún mensaje Una sonrisa Un sentimiento O un recuerdo Eso es todo Espero que les guste Esta canción Y que la canten conmigo Desde sus casas Para ponernos románticos Mua Dicen Dice la gente Que el tiempo Se nos vuela De las manos Pero cuando estoy contigo Y ya no existen Los horarios También dicen Que la vida Es solo Impurias y penas Pero cuando tú sonríes Hasta el más triste Se alegran Dice la gente Que el tiempo Se nos vuela De las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen Los horarios Es la primera vez Que te cruzas Y el camino Antes de la tercera A la mar Que ya te sirvió Y en las noches Que nos dan Solo nuestra historia Para Hacerlo para Llegar Y contarme En las mañanas Y en las noches Que nos dan Solo nuestro Hacerlo para Y en las noches Y en las noches Y en las noches Y en las noches Pero Franklin no me da permiso Reclamenle a Franklin De Coavisa Lo siento Este Bueno ya No se olviden Todos estamos muy claros Que El mundo será diferente A partir de esto Pero Depende de nosotros Como va a ser El nuevo mundo Como lo vamos a construir Como lo vamos a hacer Que vamos a promover Que mensaje vamos a dar Como vamos a hacer Seguiremos siendo banales Seguiremos pensando en banalidades En cosas superficiales O seremos gente más genuina Démosle vueltas a eso Y bueno pues Para recordar a la gente que está Pues a la gente que está en sus Hogares un poquito complicada O en el hospital Hay una canción que a mí me gusta mucho No es de mi repertorio Pero la quiero cantar con ustedes Y Pues No es de mi repertorio No es de mi repertorio